Robar o lo que sea, pero tú las perdiste, así que págame, en serio, si no va a valer verga aquí. ¡Estás loca! ¿Por qué, estupida? Es la verdad, Kimberly, es que tú eres bien liosa, perra. ¡Apunché lo que le pague! ¡Te aguento chingas! ¿Ya tienes esas también, ya? Pues yo las compré, pendeja. ¡Tú me las hubieras comprado, estupida! Espérate, me está dando el dolor. ¡No, esa pica es la víctima, culera! Yo me pelé en el antro y luego me quité la extensión. No, no te salió, si es el ridículo. Ay, mi... ¿Tú no lo has hecho? Tú hasta te has levantado los pies y te has tirado en el suelo como una puta loca, ridícula. Porque estaba la de Gloria Trevi. Pero Gloria Trevi es Gloria y se ve bien. Delgadita, cuerpazo, chichotas. Y tú, un puto perro roto, te lo has tirado ahí, aventaron un garrafo, culera. No mames, o sea, cada quien hacemos el ridículo como queremos y debes de respetar, Jota. En buena onda, eso es discriminación. Entonces, tú me estás discriminando. No, pero tú empezaste a decirme que yo hice el ridículo. Ah, bueno, pues te peleaste. Te disculpo. Que tiene raíces de... Tengo raíces de Honduras. De Honduras. Conozco de Perú, pero hablo como los de Estados Unidos. Ay, ahora, ay, ahora. Yes, I'm not yes. Como su gente, mujeres engañadas, vamos a armar un club y todas vamos a poder salir adelante. Porque este es el club de mujeres engañadas. Pobrecita de ti, no tienes casi nada. Ay, no más, pero es que tú dices como una doña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una doña, las dos chavitas más así que tiene, pero hay que inyectar la escuventud a estas minchas viejas. Dile a Kimberly que trabajo en el IMSS, que trabajo en el IMSS, soy médico, que venga a cumplir su fantasía. Ay, fantasía. Fantasía. De recoger los baños del IMSS. De trapear los baños. O no, que le dice que le pone en mi diente. No, sabe a mejor a mí que me quiten lo de la gastritis y me duele mucho. ¿Y le quiere? Ay, a mí que te quiten de mocha en panza, perra. Adiós. Adiós.